Gracias Bueno y vamos a dar un salto al último disco Y vamos a ir con una canción que cuenta una historia muy de todos los días Pero muy encantadora a la vez Y es esa historia de que Chico conoce Chica Y Chico y Chica se enamoran Y Chico y Chica se pelean un montón de veces Y Chico y Chica no se ve que les pasa Que al final acaban juntos Por la fuerza del destino Por la fuerza del destino Y Chico 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 y Me han ido a la vida, tú y yo Que me ha dado un beso Tú contestaste que no Me sentaba salido en la felicidad Que me has quedado en el lugar Aquella noche fue un desastre No me conió a mí Después no solo una estrecha Nos fuimos a mí Pero la ciudad de Espino Nos hizo repetir Dos fines, un par de conciertos Y empezamos a salir No me haces sacar a mamá Un loco y lluvia en calla Un loco y lluvia en calla Un loco y lluvia en el que me quita Un loco y lluvia en el que me quita Un loco y lluvia en el que me quita Un loco y lluvia en el que me quita Un loco y lluvia en el que me quita Mi amigo, mi amigo, tu y yo De mi que quita, dame un beso Y me contestaste que no De mi que quita, dame un beso Y desde entonces hasta ahora, el juego de ganó. Nos tuvo tres años jugando, luego nos separó. Pero la fuerza del destino, nos hizo repetir. Que si eres hermoso y vestido, quiero estar junto a ti. Que si eres hermoso y vestido, quiero estar junto a ti. ¡Adiós, amigo! Que si eres hermoso y vestido, quiero estar junto a ti. Que si eres hermoso y vestido, quiero estar junto a ti. ¡Gracias por ver el video!